que los datos, Miguel Valadez Reyes por supuesto, los datos que el Ministerio Público presentó para que se vinculara a proceso a una persona de nombre Baltazar, cuyo pedido se reserva, como presunto responsable de los bombazos en Abasolo, bueno pues venían con defectos, por eso un juez le otorgó la libertad. El presidente del Supremo Tribunal explicó que fue una fotografía con el rostro del presunto responsable la que se presentó ante un juez. El Ministerio Público no pudo acreditar el origen de esta fotografía que se usó para que lo identificaran los testigos, pero además dijo que bueno, si tenían al inculpado detenido para que en vivo no era necesario usar esta fotografía. Si el juez hubiera aceptado como dato de prueba dicho elemento, la fotografía no certificada, se hubieran debilitado el caso y hubiera podido caerse en otra instancia. Escuchemos lo que dice al respecto Miguel Valadez. Porque también la ley tiene una presentación para poder identificar a las personas, eso se llama reconocimiento, el nombre lo dice, yo te reconozco, y si tenemos a la persona detenida, pues entonces ahí personalmente lo reconocemos, no hay entonces razón para poder hacerlo a través de una fotografía. Si no tenemos a la persona detenida, sí se vale hacerlo mediante una fotografía, pero una fotografía que debe reunir requisitos de certeza, requisitos de origen, requisitos precisamente de que nos den la seguridad de que, y esto en cualquier cosa, bueno, esto que tengo yo aquí es la persona que me están diciendo que fue lo que hizo esto, de manera que entonces lo que acabo yo de decir no es más que un defecto en las pruebas que se presentaron.